Si hay algo que no se puede detener es el paso del tiempo. No hay ni habrá jamás manera de frenarlo. Lo llevo fatal, fatal, el verme las arruguitas en la cara. ¿Cómo funcionan los anabolizantes en el proceso de crecimiento muscular? Termina por sucumbir ante tanta presión. Se puede vivir de las redes sociales, pero todo el mundo puede conseguirlo. Tienes que saber gestionar, que no se te vaya la pinza, yo creo que es muy importante la cabeza. Este es nuestro punto de partida.